Nena, tienes que escucharme, te diré algo que debes saber Ese chico no es para ti Si oyes ese chismo reo, ese va de postureo Soy diferente, sí Deja que te den mi amor, luchar ¿Os dais cuenta de que Hal está disfrutando mucho de esto? Nunca me voy a rendir, no ves que soy tu salvación No te dejes engañar, no eres todo para mí ¡Super Gel! ¡No permitiremos que ese villano te controle! Si a los ojos tú me miras, no verás mentiras Es lo que hace él sin más Deja que te den mi amor, luchar e insistiré Sé que nunca me voy a rendir, no ves que soy tu salvación No te dejes engañar, no eres todo para mí ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Me pertenecéis y bajo mi control Mis marionetas sois vuestro